El operativo ya lo hemos cerrado, ya están las distintas provincias, los distintos departamentos cargando todos los datos para tenerlo lo antes posible. Todavía no tenemos exacto si lo vamos a poder dar a conocer hoy a la noche o mañana a la mañana, pero estamos cargando muy rápido los datos, así que ni bien tengamos más información, se las vamos a dar. Quiero decirles que fue un operativo muy normal, no tuvimos grandes inconvenientes, temas muy puntuales que se pudieron ir solucionando, estamos muy contentos, mucha velocidad por parte de los censistas, más allá de que hay algunas zonas donde sabemos que todavía nos puede quedar alguna vivienda sin censar, piensen que estos son 17 millones de viviendas, 652.000 censistas que están en la calle, siempre puede pasar que quede algo, les vamos a estar diciendo cuáles son los mecanismos que vamos a hacer en la semana siguiente que tenemos, es la semana que se llama de supervisión o recuperación, donde justamente atendemos esos casos de viviendas que hayan quedado pendientes. Próximamente les vamos a repartir cómo son los mecanismos justamente en esos casos. Los que han hecho el censo digital, no se preocupen, nosotros los datos los tenemos, quizás lo que no va a haber es la etapa de machido, pero quédense tranquilos que todos los que hicieron el censo digital, nosotros la información la tenemos, lo tomamos como un dato de censo válido que lo vamos a estar utilizando, así que no se preocupen, sus viviendas han sido censadas y las tenemos en consideración. Nuevamente, igual vamos a poner a disposición distintos mecanismos para que puedan ir informando los distintos casos o viviendas que hayan quedado, así que eso próximamente les vamos a estar dando los tres mecanismos que están previstos en estos casos justamente para lograr tener todo. Hasta ahora hemos tenido algunos llamados, algunos mails que nos han mandado diciendo justamente eso, es una porción chica, pero es una porción que igualmente estamos muy interesados en atender, así que sepan que los vamos a estar atendiendo en consideración. a aquellos que no tengan el censo digital, los que tienen el censo digital, como les decía anteriormente, ya están registrados.